Mortu y hambre, a ver, si te gustan parecidos emotes, hazlo, mucho cuello de tortuga, pero nada de evolutiva Tú no lo tienes, por eso estás tan ardida, ¿verdad? O tu virtual no te dio hoy, ¿verdad, hermano? Tú no le diste hoy ¿Por qué no habla tu virtual? ¿Qué pasó? ¿Se quedó callado? Tú tienes que defenderlo a él, es en serio No, yo nada más le estoy dejando estar porque yo no pierdo el tiempo hablando con mancos, la verdad ¡Marica! ¡Marica! Hola, mi gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, chicos, chicas ¡Hola! Ya los extrañé un montón, voy a tratar de estar un poco más activo en el canal Porque, pues, hay mucha gente que me dice que extraña mucho mis videos ¡Me aman! ¡En serio, me aman! Así que, pues, bueno, haremos lo posible porque yo traiga contenido aquí al canal, súper épico, exclusivo Y así, sustantivamente Bueno, cracks, el día de hoy, Garena me acaba de mandar el nuevo cuello de tortuga blanco Así que vamos a ver qué tal me queda facherito con el boxito, Adam, a ver, vamos a ver Bueno, chicos, aquí está el cuello de tortuga que me mandó, pues, Garenita, cracks La verdad, muy agradecido con Garena, gracias, tío Bueno, bueno, chicos, este, vamos a obtenerlo, la verdad, está súper fachero Vamos a ver qué tal queda con la ropa que tengo ahí, así que, pues, vamos para allá Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver ¡Uf! Chicos, miren esa facha nomás, carajo, miren esa facha, cracks ¡Esto se atrae a las chicas! Miren, yo no voy a perder el tiempo y me voy a un duelo de escuadras, rápidamente Para ver si de repente emparejo con algún tóxico, o no lo sé, la verdad Vámonos para allá y deseenme muchísima suerte, chicos ¡Buena suerte! Bueno, mimo, vamos a ver con quién nos emparejó hoy Ojalá y si se paren duro y no sean unos emparejamientos de mierda como siempre Ya, este con quién nos emparejó, un par de bolsitos, no manches, mejor nada ¿Será que sí tienen el pase? No creo Voy a penas de ti con ropa No, hombre, ya tumbaron el primero, ¿no? ¿Quién, yo? Y este pendejo que está feca, sin internet, mejor nada Para eso mejor que ni se metan a jugar Nada más es un 2 para 4, pinche de emparejamientos de mierda Pinche gente piojosa Mira este pinche botsito de mierda, todo texturero Ya salió ese cuello de tortuga Pinche muerto de hambre Mejor ponte a jugar, cómprate unas putas manos Solo el cuello de tortuga tiene, ya fuera de eso no tiene nada bueno, mejor nada ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! Capaz, ahorita se lo van a tumbar de primerito Típico botsito, que no hace nada ¿Ves? Mi primera sangre Mucho cuello de tortuga, pero nada de nivel, pa' ¡Qué cremoso! Ya me fascinaron, ya murieron todos, ya Ya valieron madres Mira, vamos a hacerle un emotivo a este bot, mejor nada Y así como tienes pa' el cuello de tortuga, ¿será que estás justo para un micrófono? ¿O no tienes lengua? ¿Será que hablan estos dos bots? No creo Muerto y hambre, a ver, si te gustan para estos emotes, hazlo Mucho cuello de tortuga, pero nada de evolutiva De seguro juegan un pinche Huawei, wey, todo pobre, mejor nada Buenas noches Mi momento ha llegado ¿O? ¿Olo? ¿Quién hablo? Yo, yo, tu papi rico, hermano Papi rico, mejor nada Pinche botsito Bueno, bro, entonces tú vas a dejar de decir mejor nada Llevo cuántas veces escuchándote mejor nada, mejor nada ¿No tienes otra palabra, mi hermano? ¿No te cansas de estar chingando? Ya se lo van a tumbar, mejor ponte a hacer algo Uy, amiga, te tumbaron a ti primero Nomás por la espaldeada, por la espaldeada, ve que estás ahí todo amontonado, toda la pared, pero ponte a rushar, ponte a hacer algo Bueno, los envidiosos dirán que uso textura, pero no, amiga, es un cuello de tortuga original, ¿no ves? Ya, te tumbaron, me ha tumbado Mucho cuello de tortuga, pero poco nivel ¿Por qué estoy hablando con ustedes? Ya, 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 los muertos no hablan, los muertos no hablan Así dicen todos, así dicen todos Diga ese nombre, hermano, ¿de dónde lo sacaste? ¿Por qué copias nombres, hermano? ¡Qué asco! No, ¿por qué? No, viejo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eres un manco como Jair 17 Nada, pero le llegaron entre dos, le llegaron entre dos, pues claro, ni con uno puedes tú Uy, me están diciendo qué nivel, que ni sé cómo, yo no veo el nivel de ustedes, ¿qué pasó ahí? Solo son un montón de mansitos Piche pobre A ver, ¿tú se mátas? A ver qué se mátan No, 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 no te ajustan, mejor nada Mira esa vaca toda fea, esa vaca, no mames, al uno Llévame mejor a la que veo que tú tienes mucho dinero, amiga Esto te doy de comer, ¿tú crees que no? Me sobra Mira, si te matas a uno, te doy cajitas para tu vaca, para que veas que ando a gusto. Mira, no va. Se lo tumbaron a este, que asco, se lo tumbaron. Ey, pero ¿por qué no me reviven? Desgraciado. Se lo emotiza, no lo revives, no lo revives, no lo revives. Uno aquí queriendo jugar y aquí con sus emotes y todo, no. Ustedes me dan asco, muy tres. Ya lo mataron, mira, nada de nivel texturero. A ver, bro, uy, si ves, se ve que pegas medio medio, hermano. Ay, pero ¿tú dónde estás? Todo muerto y está estirado, ¿qué no ves? Tú no haces nada, mejor ponte a jugar, güey. Oye, amiga, esos cuernitos dorados capaz te los sacaste recién, ¿verdad? Con 500 diamantes. Ya muchas dicen que hay, que yo tenía los cuernitos dorados desde antes. Pura mentira nomás. Es más falso que su puta madre. Tengo las tres incubadoras y más caras, digo, no sé qué encontrarás tú. Bueno, yo soy un boxito humildemente, mejor no digo nada. La verdad, no te queda andar diciendo muchas cosas de las incubadoras si no tienes nada. Ya pues entonces recárgame, amiga, ¿no? Que tienes mucho dinero. La neta. Te recargo sin pedos, no tengo problema con eso. Andar dando de cuidado a los pobres. Ay, así dicen mucha gente, pero es pura mentira. Así deberías de pegar al chile, enséñate a jugar. A ver, enséñame, quiero que me enseñen, a ver qué tan buenos son. Puro tiro a la cabeza que no ves. Uy, sí, claro. Puro hacks nomás, que hoy en día ya no se sabe si juegan legal o no, la verdad. Neta, neta. De pareja no usamos texturas como ese cuello tortura blanco nomás, o sea. ¿Y qué pasa si son texturas, amiga? ¿Te duele? ¿Te duele el corazón o qué? No, porque yo creo que sí tengo ropa con que usar y no tengo que estar usando textura. Porque tú no lo tienes, es eso, ¿verdad? Nada, pues nadie lo tiene, no es de verdad. Ah, no sé, digo nomás, tú no lo tienes, por eso estás tan ardida, ¿verdad? O tu virtual no te dio hoy, ¿verdad, hermano? Tú no le diste hoy. A ver, ¿a qué virtual es? Ni sabes, mejor cállate. Queriendo aprender a jugar y la gente viene a humillar aquí. Mejor nada, ponte a hacer algo al chile. No, pues que veo que ustedes juegan 24-7 este juego. Otra vez se lo tumban, chile se la puso en el suelo. Una pinche motiza al chile, pinche botcito. Muerto de hambre, mira, tengo que ayudar. ¿Pero por qué te revives? Ahí estás, ¿ves? Te bajaron, ¿sí ves? Por ser egoísta, ¿sí ves? ¡Eso te pasa por zorro! Me bajé a tres, pero dos. No, ya perdimos, ya perdimos. Mejor me voy aquí. Yo aquí perdiendo el tiempo. Bueno, gente, la verdad, me sorprendí. La verdad, yo simplemente quería sacar algo random con el cuello de tortuga que me envió mi tío Garena. Pero, pues bueno, a la final se aparecieron esta parejita de tóxicos. Miren, por acá creo que me salen en recientes. Yo creo que tengo pagado notificaciones. Por eso creo que me han de estar invitando. No sé, pero me voy a unir a ver si me aceptan. Porque esto no se puede quedar así. Ustedes saben que yo me pico muy rápido. Ya me encabroné. Bueno, vamos a ver si me aceptan un pvp o algo. A ver, a ver. ¡Sí! Uy, no, ¿este pobretón qué quiere? ¿Tú aquí no haces nada? Bueno, bueno, tranquila, ¿eh? Tranquilo hostia. ¿Tú lo aceptaste? A mí me estaba solicitando nerf, pero ya no acepto a gente pobre en este grupo. Bueno, pero tranquilícense. O sea, tan, tan, tan insanos que son. Y se creen así, así estoy viendo, la verdad. Y tú muy insano con tus texturas, ¿o qué? Y dale con eso. Orgulloso de tener mis texturas, amiga, ya que tú no lo tienes. Ya te lo dije, ya. ¡Se entienda! De seguro si tendrás lo que yo tengo, ¿no? No sé, la verdad. Mejor no me pongo a decir nada, porque yo creo que vas a salir perdiendo, amiga. No sabes jugar. ¿Tú crees que vas a ganar? ¿Por qué no habla tú? ¿Tú al qué pasó? ¿Se quedó callado? Tú tienes que defenderlo a él. Es en serio. No, yo nada más le estoy dejando estar porque yo no pierdo el tiempo hablando con mancos, la verdad. ¡Marica! ¡Marica! Bueno, entonces, si tan insanos se creen, vamos jugando un pvp, pues. A ver. ¿A poco sí tienes para la sala? No creo. ¿Quiere este regalo, hermano? Va a salir bien rank este pinche pvp. Bueno, vamos a comprobarlo, pues. ¿Se jalan o tienen miedo? De una, de una. Ya estuviera, ya estuviera. Ya, pues ya voy a crear la sala, listo. No los voy a agregar, los voy a invitar por reciente nomás. ¡Ah, bueno! ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Ay, Dios mío! Pero me acaba de descuar a jingar. ¡Me violó! ¡Me violó y no me di cuenta! Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Y quédate ahí! ¡Y la próxima vez le pego más fuerte! ¡Y la próxima vez le pego más fuerte! ¡Y la próxima vez! Esto será pan comero, hermano ¡Pero qué ha pasado! ¡No valió verga, no estás viendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma la puto! ¡Excelente tiro, Moris! ¡Oh! ¡Se vale sobar! ¡Es hacker, tío! ¡A tu casa, gorda puto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, pues no dijeron que me iban a aguantar y todo eso! ¡O sea, no! ¿Qué pasó? ¡Ni un brillo, pelado! ¡Pura bautiza, mejor nada! ¡Cómprate unas manos al chile! ¡No, amiga! Si tú pasabas encerrándote, curándote cada dos segundos, ¿qué es eso? ¡Por favor, el nivel! ¡Bien! ¿Qué te pinchas quebraba la perra cabeza? ¡Para que te... Pero mira, yo te soy sincero, yo no, como una dama, yo soy más sensible, la verdad. Solo para que te des cuenta, el nivel que tengo, lo hice con tu novio, solo para que veas, nomás ahí. Soy un dios generoso. El chile mejor te dejé ganar, pobrecito, me dio lástima. ¡Ja, ja, ja! Ya, no pierdas el tiempo, vámonos a la fregada, ya. ¿Para que madre vas a estar gastando saliva con gente ahí que nada más anda con puros archivos? Y luego dice de que, no, imagínate, si tiene texturas, que no tendrás. ¡Ay, ajá!